Cada día que pasa, la población sigue apropiándose de más terrenos en la Asociación de Vivienda Cordillera Azul. Pablo Chujutay Soria, el guardián de las 18 hectáreas de propiedad del señor Armando Choque Zárate, lamentó la inoperancia de la Fiscalía al no agilizar el proceso de litigio que se encuentra el predio, teniendo en cuenta que hace dos años aproximadamente fueron desalojados cuando habían formado la Asociación 8 de Abril, porque el Ministerio Público le había dado la razón al propietario. Sin embargo, otra vez pretenden invadir, señaló Chujutay. El último sábado, cerca de la una de la tarde, las personas que están ocupando un terreno en litigio discreparon con Pablo Chujutay y le pedían que muestre los documentos del terreno para que puedan desalojar. De lo contrario, ellos seguirán ahí hasta que dure el juicio. Finalmente, el dirigente Pablo Chujutay deja en manos de las autoridades del Ministerio Público para realizar el desalojo de las personas que no tienen nada que ver en el terreno. Están pagados. Te estoy diciendo que él ha pedido que se le pote todo. Están pagados. 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 Como sabes, es de conocimiento desde hace más de dos meses que han entrado la gente, han invadido este tema. Ya, de que quieren un lote de terreno, pues nosotros, ¿qué podemos negociar con estas personas cuando no somos dueños de nosotros? Entonces, el Poder Judicial está determinado, está judicializado, el Poder Judicial tiene que decir. Entonces, mira, a mí me admira que toda esta gente, bueno, recién estoy conversando con ellos, no he conversado con ellos, pero lo que pasa es que a veces amenazan y la gente está en una incertidumbre, en miedo. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, que haya enfrentamiento. Aquí al final, ¿quién va a decidir? La Fiscalía y la Policía hoy día, ¿ya? La Policía. Entonces, no, o sea, nosotros queremos que usted cubra, si usted sabe muy bien que este terreno ha sido desalojado, ha sido un montón de cosas, se ha hecho acá, el desalojo con el dueño. Si el dueño no hubiera sido dueño, no le hubieran dado, pues, o sea, el desalojo, la razón acá. Entonces, eso es. Ahora, ahorita está habiendo, de repente, enfrentamientos, hubo más un rato. No, no, no había enfrentamientos, sino están atacando, o sea, están a la presencia. No hay enfrentamiento, no hay nada. Lo importante es que se quiera que esté ahí. Ahora, ¿cómo ha quedado el tema de la visita, lo último de lo que ha hecho la Fiscalía? No, no, mira, lo que ha hecho la Fiscalía es, dice que hay que esperar, dice que el Poder Judicial determine. Este demora un año, dos años, no se va a llenar, la gente no va a invadir. Ellos, por oficio, están viendo la invasión, están viendo el delito, no quieren actuar. Nosotros estamos ayer con la Fiscalía, estamos viendo este tema, ¿ya? Este tema, señor, la verdad, no sé qué quiere la policía ni la Fiscalía. No sé qué quiere que haya un costo social, una muerte acá para que pueda actuar. ¿Qué medida van a tomar ustedes? No, ya está, la policía, la Fiscalía ya está determinada ahorita. Eso, ya, eso estamos esperando. La policía ha venido, decía, constatar, si es cierto lo que está invadiendo, ha vuelto otra vez y después se vuelve. ¿Van a venir otra vez? Sí, después vuelve. Ya.